El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que parte más me llevo Solo el amor que me da mil viejos Y hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y sus deseos Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por el amor